Ahora vamos a ver cómo agregar una imagen o cualquier capa raster a nuestro mapa del GISPRO. Aquí en el menú map tenemos el grupo layers y aquí en el botón add that, con este botón vamos a poder ingresar cualquier tipo de información geoespacial, antes de agregar la imagen que es la base de este curso vamos a ingresar en la carpeta del curso en georreferenciar y tenemos aquí una imagen voy a abrirla directamente en windows y tenemos dos puntos entonces aquí lo fundamental es conocer las coordenadas de estos puntos por ejemplo esta imagen tomada como un drone necesito poder identificar un punto en la imagen y un punto en la realidad que me refiero con esto y acá puedo identificar este punto es decir puedo ir a campo y con un dispositivo gps tomar sus coordenadas respectivas tanto para el punto 1 como para el punto 2 una vez georreferenciada procederé a digitalizar cada uno de los elementos entonces regreso a GISPRO y nos vamos acá en el botón add data y vamos a explorar la ruta de esa imagen en mi carpeta ArcPRO georreferenciar 06 y seleccionó la imagen le damos ok si deseo construir pirámides le digo que sí eso mejora el zoom y también podemos ver que me sale en la parte superior derecha un mensaje que me dice que no tiene un sistema de coordenadas entonces para asignarle debemos georreferenciar en el panel de contenidos contents voy a seleccionar la imagen mantengo seleccionada la imagen luego me voy a la pestaña imagen y aquí hay un botón que dice georreference hacemos clic ahora vamos a establecer el sistema de coordenadas dentro ya de la pestaña georreferenciar mantengo seleccionada la imagen como primer paso voy a hacer clic en set SRS hago clic aquí en esta nueva ventana como es un sistema de coordenadas proyectadas en este caso coordenadas planas me voy en project coordinate system bajamos a UTM seleccionamos WGS 1984 en mi caso esta imagen está en ecuador por lo tanto corresponde al hemisferio sur selecciono solter hemisferio y selecciono la zona correspondiente para mi caso zona 17 sur si vamos a usar con frecuencia este sistema de coordenadas se recomienda hacer clic derecho y clic en add to favorites de esa forma lo tengo a la mano en los favoritos le damos ok y ya le asignamos el sistema de coordenadas ahora si hago clic derecho sobre la imagen y pongo tool to layer aquí ya tenemos la imagen y vamos en la parte inferior acá tenemos una barra donde están las coordenadas en este caso está en coordenadas geográficas la vamos a pasar a coordenadas planas metros y ahora podemos ver sus coordenadas actuales pero aún no está ubicada espacialmente es decir no está localizada en un punto de la tierra donde corresponde es importante señalar si cometemos algún error podemos volver a repetir este proceso pero en la carpeta donde almacenamos la imagen sería necesario que eliminemos los archivos que va a generar ahora vamos a georreferenciar la imagen usando puntos de control es decir tanto para el punto 1 como para el punto 2 yo conozco sus coordenadas entonces en el libro vamos a buscar la coordenada correspondiente al punto 1 y aquí en el libro podemos ver el valor de x para la coordenada 1 voy a copiar control c y para agregar el punto vamos a hacer lo siguiente dentro de la pestaña georreference en el grupo and adjust voy a hacer clic en el icono add control point ahora me muestra una cruz donde dice front point store aquí voy a intentar poner justamente en el centro de esta cruz y solamente voy a hacer un clic no más un clic izquierdo y podemos ver que me aparece la cruz con el mensaje to point target en este caso voy a hacer clic derecho y aquí voy a ingresar las coordenadas respectivas para x voy a pegar el valor al regreso al libro y aquí tengo la coordenada de y control c y la pegó control v y activo este botón show coordinate in dms significa en grados minutos y segundos pero para este ejercicio no voy a usar aquello le damos clic en ok y desaparece de estas coordenadas la imagen porque esta imagen ya se fue espacialmente al lugar que le corresponde es decir al lugar exacto donde se encuentra en este caso al sur del ecuador ahora como ya no está dentro de este rango de coordenadas voy a hacer clic derecho sobre la imagen en el panel de contenidos y nuevamente zoom to layer aquí está la imagen es el primer punto y podemos ver que las coordenadas ya están cercanas a estos valores ahora igualmente mantengo activado el botón add control point voy a insertar el segundo punto me voy justo en la equis hago solamente un clic izquierdo luego clic derecho e ingreso las coordenadas del segundo punto en este caso para el punto 2 x 69 20 75 lo pego y en 9 millones 532 mil 387 lo copio y lo voy a pegar y le damos ok de esa forma ya tengo georreferenciada mi imagen usted dos puntos de control aquí es muy importante cuando son imágenes más grandes necesitamos agregar una mayor cantidad de puntos de control como recomendación por ejemplo es poner en lados opuestos si pongo el tercer punto acá en la parte inferior izquierda el siguiente lo pondría en la parte superior derecha pongo la parte central superior el siguiente lo pondría en la parte inferior central y así sucesivamente ahora que ya tengo georreferenciada la imagen tengo dos opciones guardar como una nueva imagen o a la imagen actual deja la georreferencia en este caso a la imagen actual la voy a dejar georreferenciada hago clic en save y luego hago clic en close georreference y de esta forma ya está georreferenciada mi imagen como les mencioné anteriormente si cometemos algún error simplemente basta eliminar los archivos auxiliares y repetir el proceso